Soy Víctor Corchado, cocinero de Borona Bistró... ...un restaurante gastronómico situado en Cáceres. En Borona Bistró nuestra oferta gastronómica... ...se basa en el recetario tradicional estremeño... ...nos inspiramos en las mesas de casa... ...en la cocina doméstica y popular... ...y a partir de ahí hacemos una reinterpretación... ...de los sabores de siempre... ...con los productos de temporada... ...y dándole una vuelta desde la alta cocina... ...cambiamos nuestra oferta gastronómica... ...todas las semanas, los miércoles y los viernes... ...y así ofrecemos una carta, un menú degustación dinámico". Esta empresa, bajo el paraguas del proyecto LocalCir... ...está integrando la economía verde y circular... ...en los procesos de producción. Los itinerarios verdes ayudan a que una compañía... ...sea lo más eficiente posible... ...utilizando los recursos de manera sostenible... ...reciclando, reparando, alargando la vida útil de los productos... ...e incluso haciendo que los residuos se conviertan... ...en nuevas materias primas. En Borona Bistró nos basamos en el producto del entorno... ...y en el producto de temporada... ...a través de ellos... ...hacemos una implementación de la economía verde y circular... ...basándonos en la oferta gastronómica... ...que como hemos dicho... ...bebe de la inspiración de las mesas domésticas... ...de la cocina popular... ...y no hay mejor inspiración para aprovechar el producto... ...y sacarle el mayor partido... ...de este modo, ofrecemos una oferta que es responsable... ...no sólo con el producto, sino también con el entorno. LocalCir es un proyecto transfronterizo... ...del programa Interreg... ...para la promoción del emprendimiento y la innovación... ...de empresas en economía circular en la región Euroace. ¡Gracias por ver el video!